¡Buen día! Sí, sí, está brilloso. ¿Tú me dijiste un don que tiene? ¿Cómo llename el tanque? Ah, no, pensé que estabas laburando en una estación de... ¿Cómo llename el tanque? Toda la onda, toda la cosa... Bueno, discúlpeme, yo soy una persona más... Sí, ya veo, ya veo que hay que enseñarte tanto, hay que enseñarte tanto... Disculpeme, disculpeme, le queda muy bien. Bueno, cuénteme la historia de hoy. Vamos a ver si estoy en el mundo, si no a usted le digo. El lugar en donde más nieva en el mundo, ¿qué lugar se le ocurriría? Y el sur-sur, o sea, una Antártida. Antártida. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué otro lugar así característico, que es muy frío? Rusia. Rusia, sí. Ninguno de los dos. ¿Cómo? ¿Hay otro lugar donde más nieva? ¿Hay otro lugar donde más nieva todavía? Hay un lugar en donde más nieva en el mundo y se llama... O mejor dicho, el nombre no lo sé porque es medio complicado. ¡En Japón! ¡Ah, en Japón! Sí. Se llama Aomori. Y es la ciudad más nevada del mundo. Probablemente la que intenta descifrar cuál es la ciudad más nevada del mundo, nadie diría Japón. Claro, no te lo imaginas. Como decís vos, algún lugar de la Antártida, o Canadá, o Rusia. Pero no, está en Japón. Pequeño territorio de esta nación asiática que nos sorprende con estas características que también... Mirá, 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 mirá. No, no, es tremendo. Doscientas sesenta mil personas viven, no es una cosa tan grande en este lugar. La temporada de invierno en estas condiciones puede generar múltiples inconvenientes. Los habitantes de Aomori están muy preparados para combatir la nieve y hasta tienen una mirada positiva sobre la nieve. Bueno, toda la filosofía oriental a todos le ven algo positivo, ¿vió? Y está buenísimo eso. Según los cálculos recientes, esta ciudad acumula un promedio de ocho metros de nieve durante el invierno. ¿Ocho metros? Pero como si no va a estar, hubo épocas en donde pasó los diez metros. Ay, ay, ay. Por eso que cualquier persona que vaya a ver, bueno, que venga a visitar esta ciudad va a encontrarse con eso. Gente que tiene todos los elementos, en algunos casos manuales como una pala, pero en otros casos mecánicos, para poder limpiar la puerta de la entrada de su casa o en una calle o un desagüe, porque los desagües se tapan con nieve. Entonces complica todo. La temperatura anual es de 10 grados 7 anual y de 3 grados en el verano. En el invierno, menos 25 grados. Uy, uy, uy. Imagínense, los habitantes de este lugar están acostumbrados, saben qué hacer cuando llegan las nevadas extremas. Por otro lado, los vecinos suelen dedicar largas horas de sus días a limpiar los restos de la nieve. Tiene técnicas muy llamativas para combatir las nevadas. Por ejemplo, un sistema de calefacción en la calle. Claro, para ir derritiendo de a poco la nieve. En las calles principales, en las avenidas principales, que está en funcionamiento desde el año 2002. Derrite la nieve con el objetivo, por supuesto, de lograr... Ahí está, ¿ves? Los lugares de esos huecos son porque ya salió el calor desde ahí. Un equipo de rocío de agua templada que se activa sobre las vías del tren, para evitar que las vías, el metal se cubra de hielo. Por ejemplo, un mecanismo de recolección de nieve que la traslada en camiones hasta la bahía de Mutsu para descargarla en el mar, por ejemplo. Y un equipo de remoción de nieve local llamado White Dism Pools, integrado por 120 personas y 38 vehículos quitanieves que trabajan para que el aeropuerto reciba los 20 vuelos diarios sin problemas. En Japón ya tiene más y mejores mecanismos para poder... Y es que están acostumbrados, imagínate que tienen que sí o sí tener mecanismos porque con esa cantidad de nieve todo el tiempo... Ves, mirá, suponte este vecino, agarra la nieve y la tira al canal de agua que había ahí. Bueno, gracias. Y eso no dice la ciudad de Canadá, no. Sí, sí, en Japón, me sorprendiste.